Participaron todas las compras que se realizaron el 8 y 9, si mal no recuerdo, de julio pasado y que durante todo el mes la gente pudo completar y entregar su cupón de las compras de ese día o registrar las compras de ese día en cuponera.com.uy. Ahí juntamos todos estos cupones y los registros online y bueno, y se realizó el sorteo, del cual salió beneficiada Sandra, que está bien contenta, esperemos. Así que bueno, estamos haciendo la entrega del carro, este carro que bueno, ya es un clásico, empieza a ser bien completo e invitar a todos ahora este jueves 11 durante el día y este viernes 12, son las jornadas correspondientes a agosto. Contarles que estamos implementando seguramente una movidita para la semana próxima, que seguramente alguna parte de los locales contienen interés en generar alguna movida, así que seguramente lo anunciaremos oportunamente, pero ya lo adelanto. Seguramente el 18 y 19 tengamos alguna actividad previa a lo que es un poco la noche de la nostalgia y demás, sobre todo el rubro tiendas y zapaterías estaba bien interesado en esta área, así que bueno, lo vamos a comunicar básicamente por redes sociales, seguramente así que estén atentos. Y bueno, agradecer obviamente a Cosalco, que es de alguna manera el que otorga este carro y que hace rendir el bolsillo de cada ganador cada mes, ¿no? Te tomó por sorpresa, decías, otra no creías primero. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es la primera vez que me ganó algo. Y bueno, está, bueno, agradecer al Centro Comercial y a Cosalco obviamente por colaborar y muchas gracias. Miramos un poco hoy fuera de cámarlo. Sí, sí, me sorprendió, me encantó, veo que está muy completo, la verdad que sí, muy completo, bárbaro, espectacular. Me viene bien. ¿Cómo se compone tu familia? Somos, bueno, mi esposo con dos hijos, un varón y una nena. Así que viene bárbaro. Bien espectacular, sí. Bien espectacular.